Los mejores goles que vi en mi vida, en realidad, nunca los vi. Esos goles fantásticos que coloreaban mis domingos y que me enamoraron del fútbol para siempre, los imaginé a través de las voces de personas que tampoco había visto jamás, pero consideraba de mi familia. Recordar la secuencia que iniciaba el pitido en Morse, que crecía con la voz de Pepe Domingo Castaño diciendo ¡Ay, golen! y que escalaba en las oes suspendidas y en las heles flotantes del canto del gol. Y su placer máximo sigue evocando la felicidad en generaciones de aficionados al fútbol. Una felicidad plena de las que ya no se encuentran en la vida. La felicidad de los viajes en carretera en los fines de semana, la felicidad de tu habitación escolar en las tardes de los domingos, la felicidad de los recuerdos dulces y los sueños emotivos. Los sueños de la infancia pura, los de verdad, porque de niño se vive y de adulto se sobrevive. Y todo eso ahora se nos ha ido, me temo, y no volverá sin la voz que invitaba a volver a ser un niño en cada partido. La voz del fútbol en la radio, la voz de Pepe Domingo. La voz del fútbol en la radio, la voz de Pepe Domingo.